Cartago al Día En la vía Cartago-Zaragoza, frente a Carficol, se registró un grave accidente de tránsito que cobró la vida de una mujer de 58 años de edad. El cuerpo de bomberos de Cartago debió atender un accidente de tránsito que se presentó ayer en la tarde en el Parque Lucas Arana. Se reintegró a sus funciones el alcalde de Cartago, Álvaro Carrillo. Una importante conferencia sobre el primer general cartagüeño organiza el Centro de Historia, Luis Alfonso Delgado. Una mujer muerta y un hombre herido es el saldo de un grave accidente de tránsito que se registró ayer en horas de la tarde en la vía que de Cartago conduce al corregimiento de Zaragoza, en el kilómetro 2, sector de Carficol. En la vía que de Cartago conduce al corregimiento de Zaragoza, se registró un grave accidente de tránsito que cobró la vida de una mujer de 58 años de edad, identificada como Encarnación Mosquera, quien se transportaba como parrillera y que falleció de forma inmediata. En el hecho ocurrido en la tarde de ayer en el kilómetro 2, frente a la empresa Cartones Finos de Colombia Carficol, resultó también herido de consideración el motociclista Edir Cardona, quien fue trasladado a un centro asistencial. De acuerdo a la versión de testigos, debido a la imprudencia de un carretillero que conducía en contravía, se produjo el accidente. Estos son otros hechos y noticias que marcan la actualidad de Cartago y la región a esta hora. El cuerpo de bomberos de Cartago debió atender un accidente de tránsito que se presentó ayer en la tarde en el Parque Lucas Arana, popularmente conocido como Parque de los Brujos de esta ciudad. El hecho se registró en el cruce de la carrera cuarta con calle cuarta entre un automóvil Chevrolet color negro y una bancargo color blanca de placa SQZ 060. El conductor de uno de los vehículos debió ser trasladado a un centro asistencial de la ciudad, donde se recupera de las heridas. El choque, que dejó cuantiosas pérdidas materiales, es investigado por las autoridades de tránsito para establecer al responsable. El alcalde de Cartago, Álvaro Carrillo, luego de un periodo de vacaciones, se reintegró a su cargo. Se reintegró a sus funciones el alcalde de Cartago, Álvaro Carrillo, quien fue recibido por su equipo de trabajo con una eucaristía en el parqueadero del Centro Administrativo Municipal CAMP, la cual fue oficiada por el obispo de Cartago, Monseñor José Alejandro Castaño Arbeláez. El evento religioso, que fue liderado por la Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos, se convirtió en el acto oficial de bendición del altar, que se construyó en la mencionada área por iniciativa de la secretaria jurídica Carmen Tulia Carmona, quien contó con el apoyo de los secretarios de despacho y funcionarios de la alcaldía. Mañana viernes 1 de agosto, en el marco de las fiestas aniversarias de Cartago, en los actos culturales organizada por el Centro de Historia Luis Alfonso Delgado, se cumplirá con una conferencia histórica local sobre el primer general que tuvo Cartago. Dentro de la programación cultural de las fiestas de Cartago, 474 años, el Centro de Historia Luis Alfonso Delgado, organiza para mañana viernes 1 de agosto una conferencia que recuerda la vida y las acciones de uno de los más ilustres hijos que ha tenido la ciudad, el general Pedro Murgueitio, personaje protagónico del Bicentenario de la Independencia en Cartago. El abogado e historiador Guillermo Suárez Moriones será el encargado de dictar la conferencia desde las 7 de la noche en el Museo Casa del Virrey, ubicada en la peatonal de la 13. De esta forma llegamos al final de nuestra emisión. No olviden seguirnos en la web, nos encuentran en YouTube y en Facebook como Cartago al Día. ¡Gracias!